Así es, buenos días, estamos en la cuadra 9 de la avenida Mariano Cornejo y este auto ha chocado contra un poste aquí, prácticamente el auto ha terminado volcado, un fuerte impacto es lo que ha ocurrido acá. Hay una señorita que acaba de escapar en estos momentos de la policía, al parecer se encontraba en estado de ebriedad, sin embargo el conductor está ya en este punto acá. Vamos a tratar de conversar con él, acercarnos, acercarnos hacia el patrullero de la policía para conversar con el conductor que se encuentra en este punto, a ver, él está acá. Hola, ¿qué es lo que habría ocurrido? ¿Su nombre, caballero, se encuentra bien? Estoy bien, amigo. No quiere hablar esta persona, este joven que está acá, sin embargo ya el copiloto, la persona que la estaba acompañando ha salido caminando, en realidad está acá precisamente, está en la esquina, es una señorita que está en un poste, detrás de un poste está escondida, al parecer los ocupantes de este vehículo se encontraban en estado de ebriedad, pese a que la ambulancia también ha llegado hasta aquí, ella no ha querido ser atendida. Miren cómo el auto ha quedado en este punto con las llantas, las llantas laterales levantadas, la verdad. Hay tres unidades de los bomberos que están acá, están revisando que, o bueno, están viendo la forma en cómo van a retirar este auto de estos dos bloques de concreto que están acá cerca al poste. Desafortunadamente no ha ocasionado daños al poste, sin embargo el retirarlo va a ser bastante complicado. Por eso que los bomberos están viendo la forma de cómo sacar el auto de aquí, es exactamente la unidad de rescate de los bomberos. Y el conductor entonces está en el patrullero de la comisaría de Breña, él va a ser seguro trasladado ya en algunos momentos, hemos visto que no ha querido declarar. Sin embargo la persona que lo está acompañando está en la esquina. Vemos a un policía que está yendo hacia allá, pero no, la verdad es que ya se fue, ya se fue, no va a llegar hasta este punto parece. Sí, Carolina, te escucho. ¿A qué hora habría ocurrido esto? Esto ha ocurrido hace 15 minutos, hace 15 minutos acaba de ocurrir. Lo que nos informaban es la policía es que el auto venía por esta calle, exactamente que es la calle Lastenia, Lastenia, la arriba de Jonas, de la cuadra 6 de esta calle. A parecer estaba conduciendo el chofer a excesiva velocidad, ha perdido el control del vehículo y finalmente terminó impactando contra los dos bloques de concreto que estamos viendo en pantalla. Las bolsas de aire se han activado, esto es lo que ha salvado afortunadamente a estas dos personas que estaban acá. Sí, las escucho. Leonardo, nos comentabas que el acompañante, el acopiloto, estaba en aparente estado de ebriedad. El chofer, según lo que te puede haber comunicado la policía, ¿habría ingerido licor o estaba sobrio? No, al parecer el conductor sí está sobrio, al menos no hemos notado que esté él en estado de ebriedad. Él está haciendo ya algunas llamadas acá. Lo que van a hacer los bomberos en estos momentos es rociar agua al vehículo para poder evitar que ocurra algún tipo de incendio en el motor, ya que el motor es el que se ha visto afectado. Mientras tanto, el chofer permanece dentro del patrullero de la policía realizando algunas llamadas. No ha querido declarar, bueno, es la opción que él está tomando, él está llamando, está realizando algunas llamadas. A ver, lo vemos que está tranquilo, al menos no tiene golpes. La ambulancia ya los ha revisado, ya la ambulancia se ha retirado, la señorita también al parecer no la vemos por acá. Lo que van a hacer los bomberos en estos momentos es echar agua al auto para evitar que ocurra algún tipo de incendio, tal vez en el motor del vehículo, el sistema electrónico, tal vez. Ah, ha regresado de nuevo la señorita, está detrás, está ahí escondida detrás de un poste. Bueno, la vemos que está parada, no quiere acercarse, no quiere acercarse a los patrulleros tampoco para brindar la información sobre lo que habría sucedido. Ya viste una minifalda, una cartera y bueno, nuevamente se retira, nuevamente se está retirando. Leonardo, tenemos... Los bomberos van a proceder a ver, sí, me parece que ya echaré la voz. Sí, sí, los escucho. Leonardo, tenemos información de quien figura como el dueño del vehículo, que sería William Rosillo Collantes. ¿Se trata de la misma persona que iba al volante? Sí, esa es la información que a uno no se nos ha brindado. Lo que pasa es que como esto ha ocurrido hace tan solo 15 minutos, la policía está tomando recién los apuntes. Seguro ya en unos momentos nos van a brindar la información de quién es la persona que habría... o bueno, que ha estado conduciendo, pero miren la forma que ha quedado el vehículo, ¿no? Y lo que nos engraben es que sí, esto evidentemente han tenido que estar conduciendo ellos a excesiva velocidad para que el impacto sea tan fuerte, ¿no? Bueno, en realidad han tenido mucha suerte ellos, porque esto pudo ser una tragedia. No solo ellos han podido matarse, sino han podido matar a algún peatón, a algún vecino de la zona. Miren cómo ha quedado el vehículo, cómo ha quedado sobre estos bloques de cemento, encima del poste, han podido en realidad matar a alguien. Felizmente no estamos contando una tragedia. Vamos a regresar contigo más adelante, Leonardo, con el trabajo de los bomberos y por supuesto la remoción de este vehículo. Son las 5 y 55 de la mañana.